Lunes, martes, miércoles, llenando hacia el mar Es un buen lugar para irse a olvidar Coches, policías, tras la ciudad Ojalá aquella rubia me mire al pasar Chica, puedes vivir una vida de hogar Búscate un marido con miedo a volar No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón Jueves, viernes, sábado Mirando hacia el mar Es un buen lugar para irse a olvidar Dejé a mi familia junto al televisor En el rompehoras aún se huele el sol Chica, puedes vivir una vida de hogar Búscate un marido con miedo a volar No hables de futuro, es una ilusión No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Gracias, gracias Gracias, gracias